21 de junio, señores, solicicio de invierno, año nuevo para los incas, se proyecta la otra nota. El sol ingresa y proyecta la otra nota, completando lo que es la fecha. Eso pasa solamente el 20 de junio, año nuevo para los incas, el sol ingresa y proyecta su otra nota. Hay una nota, que el sol ingresa y el sol ingresa, se levanta. Además, el otro recorrido por el racismo, y que todavía era un crimen, el sol ingresa, el sol ingresa y el sol ingresa y el sol ingresa. ¡Alema! Muy bien, muy bien. A continuación, ¿no? Ahora vamos a tomar uno por uno para los cristianos que se han insistido para el que se ha hecho el que se ha hecho el que es el que se ha hecho en su país ha visto algunos residentes extranjeros sobre la historia ¡Suscríbete al canal!